El día de hoy el ingrediente que voy a estar utilizando para este reto crecimiento de mi cabello como lo pueden ver allí es el arroz bueno entre sus beneficios del agua de arroz fermentada contiene nutrientes esenciales tales como la vitamina D, B y E, calcio, hierro, además contiene potasio, magnesio y zinc los cuales ayudan a cuidar nuestro cabello desde el interior de forma natural entre otras cosas favorece al crecimiento de la hebra en tanto que hace que ésta se vea muchísimo más fuerte, suave y con brillo para muchísimos de ustedes este remedio natural no es para nada de sorprender en cuanto a las propiedades del agua fermentada para el arroz este es uno de los remedios naturales que utilizan las mujeres asiáticas para hacer crecer su cabello ¿por qué es muy utilizado? vamos a conocer estos beneficios en primer lugar sus componentes antioxidantes favorecen la renovación celular y la circulación sanguínea en el cuero cabelludo lo cual permite que los folículos pilosos estén más nutridos y por ende el cabello crezca con mayor cantidad más fuerte y resistente estos mismos antioxidantes pueden prevenir el envejecimiento capilar por lo que es muy posible que nuestro cabello se vea sano, radiante y más lleno de vida por muchísimo más tiempo contiene inositol que es un hidrato de carbono que repara el cabello dañado y estropeado y además de eso otorga mucha elasticidad y suavidad como si fuera poco, también contiene aminoácidos y proteínas que le dan más fuerza a la raíz lo cual es ideal para lucir el cabello muchísimo más liso, resistente y brillante ayuda a retirar las células muertas del cuero cabelludo además combate la caspa favoreciendo la eliminación de esa descamación que muy posiblemente evita que nuestros folículos pilosos proliferen su cabello naturalmente repara así también las puntas abiertas, se hidrata el cabello más deshidratado y dañado evita que las hebras de nuestro cabello se quiebren con facilidad y reduce el frizz y además protege nuestro cuero cabelludo y lo mantiene saludable evitando que este se irrite de la siguiente manera vamos a utilizar esta agua fermentada en nuestro cabello simplemente después de haber lavado tu cabello o antes, lo puedes usar de las dos maneras puedes aplicar esta agua fermentada en tu cabello tanto de raíz a las puntas, cuero cabelludo y dejarlo actuar aproximadamente por unos 10 minutos y lo pasas a retirar, sea con un lavado o con un shampoo si lo deseas utilizar para hidratar tu cabello pues te aconsejo que después de haber lavado tu cabello con shampoo aclares tu cabello con esta agua de arroz dejándolo aproximadamente de 5 a 10 minutos esta agua de arroz simplemente es fácil, agregas la cantidad que creas conveniente según la cantidad de tu cabello en agua después de que el agua se haya fermentado mínimo 24 horas podrás utilizarla en tu cabello este remedio natural lo puedes repetir en tu cabello cuantas veces quieras como mínimo 2 o 3 veces a la semana para así ver resultado muchísimo más rápido bueno chicas este es el vídeo del día de hoy, espero que haya sido de su agrado un tip más para aquellas personas que no conocían absolutamente nada del agua de arroz como muy bien saben estoy haciendo cuanto tratamiento remedio casero según mi conocimiento puedo yo ver de que tenga las propiedades específicas para hacer crecer el cabello es por eso que no estoy escogiendo los ingredientes al azar simplemente he investigado de que se trata cada uno para crear el vídeo porque realmente yo si quiero ver resultados nos vemos hasta el próximo domingo con un vídeo más de mi reto crecimiento si eres de las que los estás usando aquí tienes una opción si no pues gracias por estar aquí y ver lo que les comparto día a día no olviden suscribirse en el canal piquenle a la campana si no les pican a la campana no les llegaran las notificaciones de los vídeos youtube está haciendo que